Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Bueno, con este video quiero agradecerle a las autoridades de Milano La seguridad que me han ofrecido en todo momento Por suerte ya no he necesitado más el servicio de protección Y el coche maravilloso que me han prestado, que tampoco era necesario Aquí en Milán Para la periodista que no es para mí, periodista, la paramédico que no es paramédico Y que, bueno, maravillosamente ellos me han ofrecido de cortesía Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y a su barco le llamas Y en el mar prestado a este servidor Archipiélago MSR, jornalista, gracias a todos. Es un placer para mí, yo tengo que volver a Italia y a Milano. Gracias a todos. Bueno, aquí la conductora... Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, un oso. Pues muy, muy profundamente agradecida al gobierno italiano, a la... ¿Cómo se llama? Espera, no me acuerdo. Al Comunes de Milano, a la Grazie Mille, al Comunes de Milano. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó escenas en el mar. Música Gracias por ver el video